Muy bien, acá jugando con los chicos, aspirante a policías en el huergo en Comodoro Radavia, Cavad y Címpulo. ¡Lo toca! ¡Excelente punto! 4-1. Adelante, compañero, por favor. 4-1. Directo, hubo doble toque ahí, hubo doble toque, es falta del equipo porque él tocó a uno y lo agarró la chica, es decir, junto de él. Igual tenemos el Televis filmado, estamos filmando. Ataque a este equipo. 3-2. Y le damos la razón al otro, ojo. ¡Ojo él! Bueno, ataca a este equipo. ¡Vamos! Se suelta el jugador, ya establece contacto. Sale de la cancha, sigue igual, hay lucha, no pasa nada. Lo mismo de antes. No se suelta a los jugadores. Y no puede zafar. Esto parece UFC por su misión. 5-4-3. Alto ahí, alto ahí. En esta lucha particular entre los dos compañeros. Es punto. ¡Vamos! Gana por un punto ese equipo. Un punto. Adelante. No hay toque todavía. Se suelta. Sí, lo agarra. Lo retiene o no lo retiene. A los pies, los pies, los pies. Se escapa o no se escapa. Se escapa o no se escapa. Lo deja en cuero. ¡Sí! Guarda las compu. Guarda las compu. No importa. Bien, igual. Muy bien.